¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta última edición de la jornada de CPTV Noticias. O arrancando ya el día martes, aquí estamos como siempre para resumir lo que ha sido informativamente lo más importante de las últimas horas y lo que ha dejado el fin de semana. A nombre de Beto Pérez les doy la bienvenida a esta edición de Medianoche. Y el primer tema del día nos lleva a hablar directamente de lo que ha ocurrido en el epicentro informativo del fin de semana y que tiene que ver con el superclásico que se ha jugado en Córdoba. Los réditos deportivos para Boca, organizativos para el gobierno de la provincia de Córdoba y también económicos para el sector privado. 4.000 millones de pesos han quedado producto del movimiento de gente en las últimas 48 horas. Así lo confirmó el propio gobernador Martín Charchora. Y esto también para nosotros es la ratificación desde hace mucho tiempo de Córdoba un polo de eventos, ¿no? Esto es para que vean cómo es la economía naranja hoy, lleno total hoteles, lleno total... Entonces, acompañar y apostar a los eventos en estos momentos a un crítico, bueno, esto genera trabajo. O sea, estamos totalmente convencidos de seguir trabajando y acompañando los eventos. Este evento deportivo que va a salir televisado en 79 países, que va a poner a Córdoba en el mundo, y que todo esto es fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Así que felicito a todos los que están trabajando para poder lograr el objetivo de tener un evento de esta característica internacional. Y Córdoba está para esto. Hoy muy contento porque ayer me llamaban, pedíamos todos récord de ocupación hotelera, los restaurantes, todo lleno hace dos días. Inclusive supera la capital porque está en el Gran Córdoba, Carlos Paz, Altagracia, no se encuentran lugares de ningún lado. Bueno, vuelvo a decirlo a mí. Usted me habrá escuchado en el verano defender a Córdoba, los centros de eventos, los centros de convenciones. El que tenga alguna duda, si hay que seguir defendiendo los eventos, que dé una vuelta hoy por Córdoba y vea cuánta gente trabajando en este marco de recesión, hay que seguir trabajando para posicionar. Esta es la economía naranja, es en lo que creemos, lo que defendemos. Bueno, y allí usted puede leer entre líneas lo que dijo el gobernador, ¿no? Cuando dice, si alguien tiene dudas de que hay que seguir promoviendo los eventos, que se dé una vuelta por Córdoba. Es en aquella respuesta al gobierno nacional cuando dijo que Yarchora gastaba mucha plata en auspiciar los festivales. Cambiamos de tema. Hace muy poquito tiempo nada más falleció Sonia Torres, referente de la lucha por los derechos humanos en la provincia de Córdoba. Mujer que se fue de este mundo sin saber que había sido de la vida de sus familiares secuestrados y desaparecidos por la última dictadura militar. El socialismo presentó una ley que tiene que ver puntualmente con seguir sosteniendo la memoria, la verdad y la justicia. Y Carlos Paz busca adherir a esa nueva ley a través de un tratamiento que se llevará adelante en el Consejo de Representantes de la Ciudad. La ley provincial Sonia Torres y Carlos Paz Unidos presentó la semana pasada un proyecto de adhesión mediante ordenanza de adhesión municipal a este proyecto de ley que viene a trabajar todo lo que es la capacitación en derechos humanos a todos los agentes del Estado. Este proyecto va a ser debatido en comisión el miércoles que viene y seguramente próximamente sacaremos el despacho y tengo fe de que lograremos la adhesión, el voto de todos los bloques para esto tan importante, más aún en los tiempos que estamos viviendo, donde la realidad nos interpela a que tenemos que hablar diariamente sobre derechos humanos. Es una ley que implica la capacitación obligatoria a todos los agentes y servidores públicos de los tres poderes del Estado provincial. Cuando debatimos esta ley se estableció la posibilidad de que los municipios y comunes de nuestra provincia se puedan adherir y realmente nos parece muy importante que en este caso una ciudad tan relevante como es Carlos Paz para Pugniz y para nuestra provincia pueda adherir a esta ley porque sabemos que son los agentes municipales quienes están más cerca de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia, son los que llevan adelante servicios públicos sumamente esenciales. Entonces el conocimiento acabado de lo que es el paradigma de los derechos humanos nos parece súper importante para que puedan llevar adelante su tarea de la mejor manera. Seguimos resumiendo más información y en este caso este lunes que ya se ha ido tuvo lugar la celebración del Día Mundial de la Tierra y en ese marco se llevó a cabo una jornada de reforestación en el Parque Estancia La Quinta. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, es el Día de la Conservación y la Restauración de los Ecosistemas, así que estamos trabajando como se ha venido haciendo en los últimos años desde el gobierno de la ciudad en tratar de reemplazar los árboles añejos, tengamos en cuenta que estos árboles son de la época de los jesuitas por especies nativas que son especies, ya Nacho seguramente lo va a explicar mejor, que son más fuertes. Así que esto es una jornada que hemos planificado para poder hacer la celebración de este día y poder reforzar todo lo que es el trabajo que se viene haciendo de concientización, de conservación y en un lugar tan ligado a la identidad de la ciudad como es Parque Estancia La Quinta. Muchos años ya venimos trabajando acá en Parque Estancia poniendo especies autóctonas propias al lugar y ahora en este día estamos tratando de plantar también especies nativas, en este caso son algarrobos que estamos buscando los espacios que han quedado dentro de un bosquite que había antiguo de acacias negras, que no son especies nativas pero que sí los jesuitas las utilizaban como para hacer sombra, para hacer verde, pero no son especies muy adaptadas a las condiciones que tenemos acá ya que no tienen buenas raíces y algunas se están cayendo porque son muy añosas. Entonces estamos reconstituyendo la especie de la flora de acá, poniendo especies autóctonas como el algarrobo que están adaptadas a estas condiciones y no vamos a tener problemas en el futuro con ellas. Más información y en este caso nos situamos en lo que ocurría el pasado día viernes y tuvo lugar la asamblea llevada a cabo por el Parlamento Juvenil, fue en la sede de la fábrica Punto Joven BCP. Desde el área de Juventud de la MUNI, en conjunto con los chicos del Parlamento Juvenil, representantes de las organizaciones juveniles de nuestra ciudad, hemos organizado esta asamblea con jóvenes para tratar dos tópicos que han considerado importantes para las juventudes, uno es de ambiente de educación y el otro de participación activa. Además de esto, del área de Juventud vamos a estar presentando todo nuestro plan de gestión para este año, va a incluir todos los programas y proyectos que vamos a desarrollar y lo que vamos a comentar es que es un plan abierto, son programas que se pueden modificar, que se pueden ampliar, así que está la posibilidad de todas las organizaciones y los jóvenes que sean parte de todos estos procesos de construcción. Movilizarse en estas asambleas que son temáticas, que tratan del ambiente, que tratan de las adiciones, que tratan de las problemáticas que tienen los jóvenes en diferentes procesos que tienen que ver con tanto en los primarios, en los secundarios, o ya cuando tienen otro desafío de mayor edad. Pero creo que involucrarnos del gobierno es legitimar este trabajo que vienen haciendo los sectores de la juventud, no solamente obviamente de la institucionalidad del Estado, sino también destacando las instituciones de fomento que tienen juventudes muy organizadas, como también de los clubes, hay jóvenes ya en centros vecinales. Bueno, creo que esto moviliza, cuando se hacen este tipo de asambleas, de libre participación, y bueno, creo que uno también aprende el nuevo lenguaje. Obviamente también tenemos nosotros una mirada de tener cuáles son las situaciones más complejas, pero a veces ellos nos ordenan las prioridades, lo cual está muy bueno. Y aparte el tema de cómo trabajarlo, en lo metodológico, en cómo intervenir, porque ellos tienen sus formas, sus lenguajes, sus metodologías, y creo que para nosotros del municipio, realmente aprender con ellos es más que importante. Y eso ha sido casi lo último de nuestro programa del día de hoy. Pero antes de irnos, por supuesto, nos vamos a asomar a los datos del tiempo, que nos indica para este día martes, que estamos transitando, descenso considerable de la temperatura respecto al día lunes. Ven ustedes una máxima de 17 grados, una mínima de 11, con una jornada lluviosa, que ya se veía a las 6, 7 de la tarde de este lunes, que se ha ido de esa manera. Idéntico pronóstico del tiempo para San Antonio de Redondo, Vialén Macepi, Villa Parque Siquimán, Santa María de Punilla, La Cumbre y Los Cocos más frío, con 13 grados de máxima, 15 para Capilla del Monte, 18 para Malagueño, y 19 para la ciudad de Córdoba. El extendido que nos dice para este miércoles, continúa alguna probabilidad de lluvia mínima, pero probabilidad al fin, con una temperatura máxima que llegará hasta los 16 grados. El jueves, máxima de 22, con cielo parcialmente cubierto, y el viernes tendremos una temperatura máxima de 25 grados, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Y eso ha sido todo, hasta aquí llegamos nosotros con esta edición, los dejamos ya descansar, y nos estamos encontrando en un rato, nada más a las 8 de la mañana, para comenzar la mañana informativa en Carlos Paz Televisión. Como siempre, gracias por la compañía, y será hasta cualquier otro momento.